...investigadores, productores, empresarios, etcétera, que ya se institucionalizan, ya tienen cierta manera de estar interactuando periódicamente mediante encuentros presenciales, pueden utilizar las redes que quieran, como sea. Lo importante es que el grupo tiene ya una mecánica de trabajo que a lo que se dedica es estar innovando, por ejemplo, que es un grupo que está viendo por su territorio, que eso yo creo, por ejemplo, los europeos nos la llevan delantera. Hay mucho de la gestión europea de bienes comunes, no de cada quien a ver quién se lleve. Los consejos, por ejemplo, me voy a tratar para hacer contraste, muchos de los consejos tronó porque cuando hubo una bolsa de municipalización, todas las organizaciones se querían sentar ahí. ¿Por qué? Porque se está repartiendo esa bolsa ahí, en vez de generar el plan de gestión para el desarrollo. Ese fue un problema que tuvimos en su momento. Entonces, imaginen este grupo que tiene la capacidad, no de ese comité de sistemas de productos que también vela por ellos la mayoría. No, los que estamos aquí somos los que recibimos el apoyo. Los que estamos aquí somos los que aprovechamos las inversiones para esto. Y miren, los sistemas de productos sí funcionan. Vean aquí, mira, y los he visto, y le llevan a los secretarios y mira, ya está la planta de miel, sí, pero es el cabrón presidente que tienen ahí. Perdón por la función. Ah, pues sí. No, tiene que ser la cadena, el territorio, todo. Entonces, imaginen un grupo que tiene esa capacidad de estar promoviendo e impulsando qué es lo que les puede ir bien. ¿No? Esa es, digamos, una parte que me parece fundamental. Por lo tanto, no lo veamos en términos administrativos de que cada año tenemos que como reiniciar o resetear el asunto. No, no. Tiene que ser así, como lo dice, ¿no? Una continuidad en que aprende permanentemente, incluso intermedio del ciclo, puede decir, ¿sabe qué nos falló? No era por aquí. Tenemos que hacer algo diferente. Ok, tenemos la capacidad inmediatamente de reaccionar y aprender las cosas o conocer o informarnos de lo que se necesita para reorientar lo que estamos haciendo. Eso debe ser como la dinámica cotidiana. Y ese proceso es el espacio de aprendizaje principal. Ahorita están apoyando y dar resultados de vez en cuando traer contenidos que se llaman talleres. Pero yo les aseguro, aquí hay varios de las máquinas. ¿Ustedes dónde aprendió su máquina? ¿A manejar su máquina? ¿Usted? ¿Usted? ¿En la prepa? ¿Pero en la prepa era de informática? No. ¿No? ¿No por eso? ¿No aprendió entonces? ¿Había clases ahí o no? O sea, ¿dónde aprendió la mayoría a usar la máquina? Por la necesidad de implementar tecnología. Porque tenían que resolver broncas de su trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? No sé lo que tengamos que aprender, pero tenemos que ser mejores. Y eso no va a venir ningún investigador, ningún profesor, ninguno de Nicaragua de México, ni nadie, a decir lo que tenemos que aprender. Aquí me tocó trabajar con la UTE Pecuaria. Aquí hay varios veterinarios. Con los compañeros de Inefa. Todos me respeto por el mundo, pero aquí me tocó trabajar con ellos. ¿Qué hacía la UTE? Se receta el curso de manejo, el curso de reproducción, el curso de alimentación, el curso de... Oye, ¿qué necesito realmente aprender y conocer para resolver la bronca aquí en este territorio? Eso no lo puede resolver el Inefa. Por eso no podía resolverse a través de la UTE. Eso tiene que resolver con un grupo de estos que se preocupa y dice, esto es lo que tenemos que lograr. ¿Qué tenemos que hacer para que no salgan doblecer los de 160, sino de 200? ¿Qué tenemos que hacer para tener cabritos no de 8 kilos, sino de 16? ¿Qué tenemos que hacer para que no se lleven los becerros? Vamos a engordar ahora. No sé, todo eso. ¿Qué tenemos que hacer para que no estén castigando en los precios? Porque para juntar una jaula, ¿cuántos becerros son los que meten? Como 17 o algo así. ¿Eh? 80. Y para juntar los 80. Entonces, hay un amigo que se lleva más dinero porque ese se pone más vivo y anda comprando de a poquitos a todo el mundo. En vez de que los otros se pongan de acuerdo para juntar una jaula. Al revés. Ese tipo de cosas son las que tenemos que estar discutiendo. No solamente es tecnología productiva, es metodologías de asociación, etc. Bueno, eso es lo que queríamos compartir. Ya es la hora de la comida. Ya dice Martín, ya, ya me estoy. Queremos que más o menos esto que decías haya continuidad. Se sigan. Esa era la invitación que les quería hacer. Hagamos las cosas. Y si el día de mañana me dicen, ¿saben qué? Hay que promover para que venga el secretario, el subsecretario, que vea el trabajo que estamos haciendo y le podremos mostrar. Excelente. Lo hacemos. Para que se vea que efectivamente puede funcionar y por qué se tiene que apostar. Y si podemos amarrar a los diputados que vengan a ver el trabajo que se está haciendo. Pero eso sí le tenemos que mostrar resultados. Ese es un poco. Y los resultados, no solo quizás en productividad, sino ver que efectivamente hay capacidad para ponerse de acuerdo. Lo mismo ahora estamos echando, por decirlo. Y créanme que eso va a ayudar mucho y es la invitación que le hacemos. Hagamos las cosas como para que digan, el día de mañana, si viene el secretario quien venga, le podemos mostrar lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bien, pues muchas gracias, Leira. Creo que esta práctica, si me lo hubiera hecho desde un principio, hay muchas cosas que me había dado. Pero bueno, estamos en un proceso de aprendizaje y de implementación. Y bueno, ya le pasé algunos ejemplos de agenda, ya retomando un poquito, aterrizando. Martín, ven, para ya clausurar también ya este curso. Agradecemos mucho la participación del biólogo. Tiene una agenda súper apretada, la verdad le agradecemos este tiempo. Lo encontré en Arizona, por eso medio lo convencí. Sí, porque si no, no viene, se va a llevar algunos productos, va a detallar, va a hacer los áreas de mejora. Para ya ir con la misma sintonía, todos un mismo guión, una misma información. Somos muchas cabezas, yo sé que tienen muchas ideas que dar, pero sí necesitamos hacer un formato más genio. Y bueno, pues agradecemos aquí a Martín también todas las facilidades. Cualquier duda, aprovechenlo también. Él está abierto a todas las experiencias que ustedes tienen, por favor, compártanlas con él. La sistematización de cada facilitación de los temas por los equipos también. Manden copia al CEIR y copia a Martín. Hay agendas que están pendientes, por favor, háganos llegar. Y bueno, damos ya por clausurado este taller. Agradecemos a Martín, agradecemos al biólogo. Un aplauso para todos vosotros.